con la finalidad de incentivar a las personas a la práctica de actividades positivas y saludables, como es el deporte. El consumo de drogas a nivel mundial se está convirtiendo en una de las pandemias más invisibilizadas, que no las podemos ver, que no las podemos cuantificar. Sin embargo, hay estudios y análisis que tratan de determinar cuál es el verdadero azote del consumo de las drogas en las sociedades. Se hablaba que el año pasado teníamos el reporte que el 30% de estudiantes universitarios de aquí en el país habían tenido algún tipo de consumo de drogas. Tenemos el 30% de nuestros futuros profesionales y a nivel mundial estas cifras suben, aumentan día a día. En el año 2022 hablábamos que en los Estados Unidos se habían fallecido más de 100.000 personas por el consumo excesivo de las nuevas drogas, las metanfetaminas. Pero también hay que decirle que las drogas han existido desde que existe el ser humano en la tierra, con fines medicinales, con fines recreacionales, y desgraciadamente ahora vemos un uso indiscriminado, un uso que afecta a las familias, a las sociedades, a los niños, a los adolescentes. Y aún más nos sigue afectando cuando somos el detonante de delitos transnacionales, como el tráfico de drogas, y de ahí se deriva la violencia en las calles, la punta por territorio, el lavado de activos, el lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a esta pandemia, nosotros lo único que tenemos que hacer es cohesionarnos. Lo que tenemos que hacer es motivar que nuestra sociedad, nuestros niños, nuestros jóvenes, practiquen actividades positivas que logren disminuir la oportunidad a este flagelo que es el uso de las drogas. Y al día de hoy quiero darles un agradecimiento especial a todos y cada uno que se han dado a visitar acá, a todos los que nos se han puesto la camiseta del yo vivo sin drogas, de esta actividad positiva, de esta actividad deportiva, que lo único que tratamos de hacer es primero visibilizar este gran problema que es el consumo de drogas, y segundo, que se cohesione la familia, que se cohesione la sociedad, que se cohesionen las instituciones, colaborando con un grano de arena, para lograr hacerle más pequeño a este flagelo del uso de las drogas. Yo les felicito y les recomiendo que ustedes sean un efecto multiplicador en sus sociedades, en sus organizaciones, en su familia, en su barrio. Les digan, hagamos deporte, practiquemos prácticas positivas, cohesionemos la familia, cohesionemos la sociedad, para hacerle un lado a este flagelo que son las drogas. Yo quiero agradecerle su presencia. Como Policía Nacional, nosotros estamos convencidos de que la suma de cada una de las acciones, de cada uno de los esfuerzos, va a hacer que logremos avanzar en esta lucha, con estos flagelos que atentan con nuestras sociedades, las drogas, el delito, y todas sus formas de perturbación de la paz social y la paz y el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.